No sé por qué me da, estoy perdiendo el juicio A acusado titular no salgo del banquillo ¿Qué le voy a hacer sin entrenador de oficio? Con una jueza de línea veo cómo hacen el lío Dinero, sacrificio, las motas, mis chicos Estamos en la droga cantando por vicio Lo haría mejor, loco, me suda el pijo Redico dolor, lo profetizo Cono monos, color rojizo Siete estrellas, ni una con brillo Haz lo que digo, no lo que hago Todo empieza bien, termina mal parado Nunca quieto, craneo sudado Dobla el callo Hay de un feeling strong, me suda el rabo M0 con el 3 después del 4 Suena 10, nos queda jarto Subimos al octavo a rapear al cuarto Solo una cervecita, pero acabo moldado Acá no estás luego, te pasas antiguado No tacho el dengue todavía Solo la fiebre alta y las encías Hago por no vencer, evitar demasiadas mezclas Tu vieja y fuera Tain es el jaco, no te la juegas La montaña de murallas, la usamos pa' la sombra Camino un área de servicio 24 horas Mi piel quema donde roza la suya Sienta bien y el dolor fructúa Me me atas o me matas, no grites porque chillas Quien dice que está bien irse de chinas Quien dice que es mejor tu fica que las cañerías Que te crees de hierro, no lo abro ni con un pintía Si fue placentero es porque casi dolía En los maderos bajan birras como yo Y encima zapas rosquillas Dime cuánto vale que te saco la dupla Me mataba a esos chivados cacería Pues me cuesta expresarme pero solo he pintado firmas Me amos el jaco de pica Aquí no hay de charme nucleares y no sisma Conme cara, guarra, chica, chilla El tema es el ciego, me cachondeo la risa Si algo bueno me pasa me lo cargo en cuatro días Apenas el soporte va a querer una alegría Me gole y sacorte, busca vetas Deben hacer chito y son muy malas las envidias Habla un poco claro, especifica Que no me sobra el tiempo pa' escuchar tus tonterías Rézame tres almo, Hare Krishna Salimos bendecidos desde Grío, la estrellita Jare Krishna chica, Krishna Hare, pika pika, pika tocha, prima, prima plasma, mi krima, merry krima, fragitas lindas enoctima, cinta y forma de sonar el principal. Tu mamá misma, él no rima, tu cara chica, el chico Saco un cuchillo, pala pico, no los pillo, malas contigo Pepe grillo, rayo oro, oro egipcio, yo no me río, malo mío Yo no me río, malo mío, vértigo, precipicio, Dante, tu principio Gracias por ver el video